Música No me reclames a mi si nunca estuviste presente Dices saber del amor pero no sabes lo suficiente Y por mirarme a mi de lo tuyo no estabas pendiente Ahora dice que sientes No, no debía acostarme contigo pero no Si te atraparon molestate pero no No digas que no te gustó 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 Gracias.